Bueno amigos y amigas de la tinta, aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo, guía, tutorial, llámalo como quieras. Vamos a ver muy de cerca la nueva Cheyenne Solnova. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver la máquina más de cerca. En la caja ya tenemos un montón de cosas que luego vamos a ver más de cerca. Esta es la nueva máquina de Cheyenne. Inicialmente es la misma máquina de Cheyenne, más compacta y más gruesa, como si el Photoshop hubiera hecho ahí algo de las suyas. Vamos a verlo un poquito. Nosotros lo hemos estudiado, hemos estado viendo un poco el feeling de clientes nuestros y os vamos a contar. Inicialmente lo que hemos visto es un poco que viene con las mismas conexiones que venía antes, todos compatibles realmente con los cables que ya tenéis actualmente, aunque ya viene con sus propios cables e incluso también te viene con los adaptadores realmente para enchufar a cualquier otra fuente. Como podemos comprobar, el agarre es de 32 milímetros si no recuerdo mal, 10 centímetros de alto, pesa 150 gramos, es una de las especificaciones un poquito más por encima que tienen, que la podéis ver en cualquier lado. Y vamos a dar nuestro punto de vista que nos ha transmitido los clientes. El grosor, como podemos comprobar con la anterior máquina de Pen, de Cheyenne, es notable, tanto en grosor como en altura. Hemos estado viendo y como decía antes, hablando con clientes, la gran diferencia entre una y otra que hay, la comparativa. Lo más importante es que las dos conexiones son las mismas, cartuchos compatibles, todo igual. Lo que hemos visto, lo más importante de esta máquina, la Solnova, respecto a la primera que salió, la primera Pen que salió de Cheyenne, es que creemos o doy por hecho que internamente es una Direct Drive, es una excéntrica. Porque lo que nos han dicho los clientes, que es una máquina muy guay para hacer sombras, para hacer también de rellenos, en líneas que les gustaba más la Pen, original le gustaba más esa Pen realmente para hacer líneas, que esta no era la mejor máquina para hacer líneas, no le termina de convencer, siempre y cuando siempre recomendamos Pen para la línea, pues tengo un cliente que otro que ha probado las dos máquinas y lleva mucho tiempo además trabajando con la anterior Pen y lleva bastante tiempo trabajando con la nueva, con la Sol. Y me decía eso, la Pen lo que tenemos es que es más agresiva, por ejemplo, que la Solnova. La Solnova es muy buena, me han comentado a los clientes que era muy buena para hacer sombras, por ejemplo, y rellenos también, pero que en líneas le gustaba más la Pen de toda la vida, ¿no? La primera. Que luego si es cierto que hay gente que no se hace del todo, por ejemplo, esa sombra, con la Pen, pues con la Solnova tenemos esa solución. Por lo tanto, el compás de las dos máquinas tenemos, donde tiene uno la carencia, tenemos la solución, ¿vale? Con la nueva Solnova. Importante es que las conexiones son estándar, los cartuchos son compatibles, lo que varía mucho es el grosor, que me han dicho que no hay gran dificultad poner los condones, pero yo lo veo bastante grueso, ¿vale? La diferencia de poner un condón en un sitio que en otro. Y luego un par de truquillos que vamos a ver también de cerca. Y sobre todo es eso, sobre todo que esto tiene un golpeo internamente por émbolo, ¿vale? Por todas las que hemos visto hasta ahora. Y esto internamente creemos que es una excéntrica, una Direct Drive, que ya hemos visto en algunas penes, hemos visto este sistema de Direct Drive. Diría por hecho, no la he visto todavía por dentro, pero diría por hecho que es una excéntrica, ¿vale? Por tanto, por el tamaño, como que no tiene escobillas, por ejemplo, motores sin escobillas. Más o menos el voltaje recomendado para esta máquina, si hicieras una línea, yo me iría a unos 10 voltios de media. Hay que tener cuidado también, porque muchas veces las fuentes también, hay fuentes por ejemplo que dan más voltaje que otras. Súper silenciosa la máquina. Vibra muy poquito, muy silenciosa, muy estable. La salida igual, igual que todas, la salida de aguja. Además que veo que esto con, mira, con cuarto de giro sale y entra un montón. Veo que tiene una mejora en el grip, por ejemplo, de salida de aguja, ¿vale? Veo que mejora bastante y sí se nota más suave, ¿vale? Yo soy una máquina que yo no veo para líneas, de hecho los clientes que he hablado con ellos comparten las, vamos, son a través de ellos ha sido quien me ha dado esas sensaciones. Pero sin embargo, por ejemplo, el relleno baja muchísimo, por ejemplo. Solamente con un voltio la diferencia de velocidad es mucha, ¿vale? A diferencia de otras máquinas que van subiendo un voltio, otro voltio, otro voltio, otro voltio y como va modificándose poco a poco, esto no. Esto tiene una diferencia de voltaje muy grande. Por ejemplo, un relleno nos podemos ir a un 8 y, por ejemplo, una sombra nos podemos ir a un 7. Y una línea, pues a un 9, un 10, más o menos, es lo que hemos visto. Si quisieras hacerlo, si quisieras probarla, ¿vale? ¿Sabes otra cosa como podéis comprobar, por ejemplo, las directrices, que las penes son directrices internas? Sobre todo también se puede ver por el golpeo. Normalmente las penes dan como un golpeo, un giroscopio hacia un giro, ¿no? Tiene un giro. ¿Vale? Pues esta máquina no tiene ese giroscopio lateral. Lo tiene hacia arriba y hacia abajo. Por lo tanto, estoy seguro que es una excéntrica internamente. Esta máquina que también hemos visto que tiene una salida de aguja un poquito mayor de lo normal. Está bastante bien de salida de aguja respecto a otras máquinas que hemos visto en el mercado. También tenéis que tener en cuenta, muy importante, es que Cheyenne tenéis que, si compráis este tipo de máquinas y las queréis tener en garantía, tenéis que usar sus agujas, ¿vale? No podéis usar otras porque no os cubren la garantía. Lo he oído muchas veces, pero vamos, no la Solnova, sino cualquier Cheyenne. Lo he escuchado muchas veces, ¿qué son? ¿Hacen ahí una prueba de ADN? Pues casi que sí. Ver los polvos, ver residuos del polvo de otras marcas que no son las suyas y si encuentras residuos es que no son su aguja y por lo tanto no te cubre la garantía. Cheyenne, para mi gusto, no tiene una gran garantía el servicio de postventa ya que tarda un montón. La máquina sale malas como cualquier otra máquina, ¿vale? Pero, más bien poco, ¿vale? Es cierto. Pero cuando tienes un problema con ella, ya sea por caídas o por un problema de la máquina derivado, sí es cierto que tarda bastante más de lo normal que cualquier otra, otras máquinas. Podemos hablar de una media de entre dos meses, dos meses y medio, tres meses de media. O sea, yo he visto hasta, yo diría que dos meses de media. Puede tardar con muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, un mes y medio en la máquina. Y los 30 euros de gasto de envío lo vas a pagar siempre. Siempre lo vas a pagar. ¿Entre garantía o no? Lo gasto de envío lo vas a tener que pagar siempre, ¿vale? Te lo digo para que tengáis en cuenta esto y la compráis. Si os cae al suelo o tenéis un problema con ella, los gastos de envío siempre lo vais a pagar, ¿vale? Y que luego no siempre cubre la garantía, ¿vale? Ellos te dicen que ha usado sus agujas, que la máquina está manipulada, pueden decir lo que quieran, pero no siempre, o sea, te digo porque no frustres con eso, ¿vale? No nos hemos caído luego porque muchas veces, estando en garantía, no te la cubre, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, muy importante. Esto no se lo digas a Cheyenne, que me corta los huevos, ¿vale? Por lo tanto, es una calidad muy buena. Lo único de esta máquina es excesivamente cara en precio, ¿eh? Miradlo si queréis, abajo a la derecha, en el desplegable, tenéis ahí un enlace, mirad el precio porque tiene un precio no muy asequible. No obstante lo que decía Cheyenne, el servicio por venta de ellos, no significa que la máquina salga mala, ¿no? Tiene un porcentaje muy bajo de fallo. Tiene un sistema anticaídas un poquito light, para mi gusto, como podéis comprobar. O sea, no... Estaba mejor en el modelo anterior. Funcionaba un poquito mejor el sistema antihuelco, anticaídas. Y nada, poco más. Viene incluido unos desechables, que vamos a ver ahora si queréis. Viene incluido unos desechables. Viene incluidos también... Que son los mismos desechables que tenían el anterior pen. Son los mismos desechables. Son los mismos desechables que le valen, también le valen para esta, ¿vale? Porque es igual de pequeño. ¿Vale? Por lo tanto, de hecho, mira, os vamos a desmontarlo para que lo veáis ya. También un truquito, también, que se podría poner la... La bolsa de clip, el cubre de clip core, se podría llevar hasta delante de la gomita esta, la goma la incluso, ponerla por encima y luego ponemos esto. Esto o el propio grip. Se puede poner cualquiera de las dos cosas. Claro, mira qué forma te queda. Y esto es desechable. Entonces te quedará totalmente cubierto. Te quedará totalmente cubierto, con la bolsa cubierta ahí y no tendrías que poner condones ni taparla. Ahora, truquito. Cogemos, sacamos la gomita delantera. Llevamos hasta el final, llevamos y con esto mismo lo llevamos ahí al bordecito, lo doblamos. Vuelvo a comprobar, lo llevamos un poquito ahí y pondríamos el original. ¿Veis? O, en este caso, el desechable. Como podéis comprobar, sigue estando en su sitio. Entonces, con esto no haría falta tener que taparla ni poner condones, ni poner fundas, ni poner nada. Es otra opción también que nos permite esta máquina. Terminamos, tiramos, cerramos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos decir esta máquina? Viene, lo que decía, temas de compatibilidad. Viene ya, directamente, interesante, que ya viene con el adaptador, que tenía antiguamente la pen. Viene con el adaptador, viene con su cable, viene con el cable normal de Cheyenne y con el adaptador también. ¿Vale? Por lo tanto, estaría muy bien para usarla con cualquier fuente que no fuera Cheyenne también. Incluye también unos desechables, un manual de instrucciones, bastante extenso. ¿Vale? Bastante extenso. Ya, espero que te guste la lectura. Y nada, espero que os haya gustado. Sobre todo, si veis una máquina como Cheyenne, os gusta Cheyenne. A tope sois a Férrimor de Cheyenne. Y os encanta saber que tienen la solución entre las dos. Sobre todo, la Solnova está entre medias de la pen y la thunder. Me han dicho eso más de un cliente. Que está entre medias de la thunder y la pen. La Solnova está como entre medias de las dos. A nivel de suanedidad y a nivel de agresividad. Está ahí a la par. ¿Vale? Te lo digo para que tengas en cuenta. También decir que Cheyenne, por ejemplo, no lleva ningún tipo de mantenimiento inicialmente. De hecho, hemos visto perder garantías por echarle aceite donde no debes echarle. Bueno, por echarle aceite directamente. Es que no lleva ningún tipo de mantenimiento. No sabemos si esta otra máquina, al ser la vía y la adelantada. No sabemos exactamente si te necesitaría un mantenimiento. Pero creemos que tampoco necesitaría un mantenimiento. Para más asesoramiento, metete ahí en Cheyenne y mira si te pide mantenimiento de esta máquina. Cosa que en las anteriores no lleva ningún mantenimiento. O, por ejemplo, la Speed, la Thunder, un poquito de aceite en el grip. En el grip, la varilla, la fricción con el grip y poco más. La pen no lleva mantenimiento. De hecho, he visto perder garantías por echarle aceite. ¿Vale? Para mantenimiento, echarle aceite, he visto perder garantías. Cosa que todas las otras marcas si llevan un pequeño toque de mantenimiento. Pero bueno, Cheyenne dice que no y que no. Lo he dicho, espero que os haya sido de ayuda. Cualquier información que tenéis, nos llamáis, nos pedís consejos y os tenemos encantado de echaros una mano. Acordaos, si queréis ver el producto, abajo a la derecha hay un triangulito, lo dables, das un desplegable, va a ir directamente a la página web, os enseña el precio, disponibilidad, colores y todo. Y sobre todo, si no os habéis escrito, suscribiros al canal y estéis atentos de todo. Así no os perdéis nada. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Sol no va. Cheyenne. 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 Cheyenne.